Y esto se va, para la chiquilla del sabor, Alinit, la Ojitos de Cielo, de parte de Tejano Sonidero, Grupo Superkid. Música Oye Rogelio, que sabor, producción es Rogel. Música 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 Yo te dejaría de amar Venga, bailamos, saludo, saludo Solo es un ser La media para del goce y en la esquina Esperando a mi madre en el ser Y me dijo Con su voz, guitarra y sueña He notado mucho Corazón, ya voy, vaya Yo te espero Como princesa de esta fiesta, te coronan tus padres con el mismo amor del día que naciste. Tu corona significa la bondad, cortesía, sencillez, dulzura y sinceridad con la que puedes compartir tu vida cotidiana con tu familia y amigos. Tus zapatillas significan el cambio de niña a mujer y tu nueva forma de caminar por la vida con seguridad y fe para lograr tus metas. Señora Oliva Hernández, la recibimos con todo nuestro cariño, con un aplauso. Porque ella es la fundadora de esta gran familia. Emily, este último juguete significa y simboliza el amor y momentos maravillosos con los que fuiste criada por tus padres, abuelos, tíos y primos. Que este último juguete te recuerde estar siempre alegre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Orgullosamente con su princesa Emily y les damos un caluroso aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y un abrazo de 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 Un día lleno de emociones y este baile de madre. Toda la vida cambia y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti y aunque yo lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti y si yo me muero volvería por ti. Quiero que tienes mis labios, elimina el sabor, que su lengua me saña. Cegarán la cabeza suena, todas en mi pellejo, con un niño y suena. Cegarán la cabeza suena, siempre de otra de ella cuando esté contigo. Venga la manchata sabrosa, mamá. Después cuando me quede la lesión, renazco un hombre nuevo y sé tuyo. Mientras tanto dame tu aportación. Son guitarras, guitarritas. Son tantas joyas que fui yo, yo aún las siento. Me darán camisos solitas, aunque queden carne y viva, con mi piel hecha en pedazos. Venga, arrancame las velas, porque el plasma en mi interior tiene veneno de su amor, y toma este encendedor. Quiero que elimes mis labios, elimina el sabor, que su lengua me saña. Venga, arrancame sus sueños, cargarás en mi pellejo con un cuchillo. Venga, arrancame sus sueños, cargarás en mi pellejo. Venga, arrancame sus sueños. Venga, arrancame sus sueños. Baila con sol Ay, ay, ay Dame gracia Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo, mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayas nos pasan Y es que contigo, mi amor Todo me sabe mejor Somos como quiero tu sabor Somos como quiero tu sabor Baila Baila Están como rindo caña En su ranchito querido Nunca buscaban a mantasar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al codillo Ven amor a la pareada Es difícil de cazar Todo bien, transeca Como diez vueltas Con experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se respeló Baltasar Solo en que un carro en el morral Esa es su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Se les bajó en rumbo a la sierra Montando en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere y con amor Lo mismo baila un copapo Que ha corrido una... ¡Cobretos y ya yo! ¡Cobretos lo bailan y ya yo! ¡Vamos! ¡Cobretos lo bailan y ya yo! ¡Vamos! Como extraño a mis amigos También a Milita abuela Abrir en sus instrumentos Lleva a empezar a tocar La media energía lonteña Va a empezar a barrumpear En el medeito 6 de enero Si el prestigado va a pasar y se va Bueno, pues, llegamos y llegamos a ver ¡Qué entidad! ¡Así nomás! ¡Sabe, qué entidad! ¡Ya está bien! ¡Ya está, ya está! ¡Venimos a ver! ¡Ay! ¡En esta bonita charanga! ¡Vamos cantando! ¡Ada, mi gente! ¡Ada, la mixta! ¡Ada, la mixta! ¡Sabe! ¡Grito a las mujeres! ¡Y las mujeres que nunca ponen noche! ¡Y las mujeres que nunca se van a casar! ¡Grito! 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 ¡Ya! ¡Es misuses no! ¡Mamoran! ¡Oh, my God! ¡Eso! Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús 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 porque quiere bailar le gusta el ritmo con bata como la mueves de Juan ahora la quebrada muy sensacional mi amiga mira como bailar caballero ya llegaron ya están aquí sus amigos de siempre con su alegría sabor y colorido vienen a ponerle gusto al gusto a este gran evento el grupo que se volvó en 12 diciembre en 1999 en el y 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 ¡Vamos! 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 Yo bailaré, lo quedo bailar ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fíjate bailando! ¡Fíjate bailando! y la gente del Ecuador ¡Un, dos, tres! ¡Alto! ¡El, el, 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 el… Y la gente de Honduras ¿Dónde está la gente? ¿De Guatemala? ¡Uh! ¡Y la gente de México! ¡Gracias! 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 ¡Venga, bailamos a los, señor! y 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 ah 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 y y y y y y y y en nuestra esposa la muñeca de esta una pestaña y la venida de la pestaña como el pedazo de Chihuahua en la pestaña y la carita de la chihuahua en la panza en la pestaña y la pestaña y la pestaña de aquí y la cinta de la chihuahua el chihuahua ¡Suscríbete al canal! 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 La grana mi soledad A veces estaba a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si me quedas Yo como te recuerdo, envío por segredos Le pido a Dios que me quieras Si vieras Yo como te recuerdo, será muy canta y viejo Si te recuerdo Escuches esta canción Yo como te recuerdo, será muy canta y viejo Soy feliz Creo que mi alma se ha sacado de tanto amarga Y que la tristeza me acaba en cada momento Y en mis oraciones que la pienso en ella Yo como te recuerdo, será muy canta y viejo Yo como te recuerdo, será muy canta y viejo Yo como te recuerdo, será muy canta y viejo Que quemo mis entrañas, llevo mis camas Y eso sigue rico Ahí ya va Ahí ya va Yo como te recuerdo, será muy canta y viejo Creo que muero por volver a verla Pero tengo miedo de tenerla cerca Soy feliz Sé que eres para mí Me convencís Creo que mi alma se ha sacado de tanto amarga Y que la tristeza me acaba en cada momento Y en mis oraciones que la pienso en ella Y en mi paz Y en mi paz ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sobrecitos, pasitos. ¡Venga! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! 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 ¡No se escucha, no se escucha! ¡Arriba los beceros! ¡Y la bulla para los beceros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a los hitos, riquis! ¡Nos escucha, no! ¡Muchas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!